Puros corridos pa' la raza Los corridos pa' la raza DJ Lula DJ Lula Al carril las carolinas Llegaron buenos caballos Entre el pinal se veían Muy bonitos los establos Esa carrera estelar En cuarteta la jugaron Llegó Cuadra San Miguel Al surco con un recinto De Atlanta Cuadra San Juan Una ligera de quito A el norteño michoacano Si Cristo Rey un morito El norteño agarrado Peleando venía los picos Era el moro papi chulo Con cabeza del antito Solo eran trescientas yardas El tiempo era muy cortito El Edi de Cristo Rey del moro Me dio la historia Lo bajaron de Chicago Son algunas las victorias Con chapulín en las riendas Que a veces la sueltas Que a veces la sueltas solas Compa Edi de la sueltas Mucho de la sueltas Que a veces la sueltas El papi chulo en las riendas Allá en las riendas Allá en el rancho Allá en el rancho el canelo Como jugaron dinero De buena vista el canelo Un retinto muy ligero La clase del papi chulo Lo dominó en el terreno Cuando ganó al mazapán Al papi montó el prietito La cuadra de Cristo Rey Con papi chulo a los picos Su cuido lo tiene el Edi Un experto el cubanito